La primera letra del abecedario es la letra La primera letra del abecedario es la letra A B, B C, C D, D E, I F, F G, G H, H E, I J, J K, K L, L M, M N, N O, O P, P Q, Q R, S S T, T U, U V, V W, W X, X Y, Y, Z Z Very good Buen trabajo Ahora, para facilitar la pronunciación de cada una de las letras del abecedario Aquí tenemos su pronunciación fonética In order to improve the pronunciation of each of the letters of the alphabet We have here its phonetic pronunciation A A B B C D E E E F E F G H I J K K L M M O P Q R S T U V W X Y Z T Si se les facilita pueden hacerlo en forma de canción If it's easier for you, you can sing a song La canción es en inglés The song is in English For example, por ejemplo A B C D E F G H I J K G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ahora, tanto en inglés como en español tenemos las vocales. A las vocales se les llaman vowels. Vowels. Las vocales son The vowels are A A A E E I I I I O O U U U Vowels. Todas las demás letras, the rest of the letters, are called, se llaman consonantes o en inglés consonants. and A Can Consonants. Vowels. Consonants. la letra mayúscula y letra minúscula. Ahora, en inglés tenemos, igual que en español, la letra mayúscula y la letra minúscula. Para una letra mayúscula decimos Decimos capital letter o letras mayúsculas, capital letters. Para las letras minúsculas decimos lowercase letters. En el caso de la A diríamos capital A, lowercase A. A, capital B, lowercase B, capital C, lowercase C, capital lowercase, mayúscula, minúscula. Ahora hablemos sobre los colores. Vamos a hablar de colores. Café, brown. Verde, green. Rojo, red. Negro, black. Amarillo, yellow. Azul, blue. Naranja, orange. Rosita, pink. Y blanco, white. La hoja es blanca. Aparte de estos colores y todos los colores que existen, tengo conmigo tres colores más que vamos a ver ahorita. Besides these colors and all the colors that exist, I have three more colors that we will see right now. El primer color, the first color, the first color, is este. Is this one. A este color se le puede llamar tanto light, green, O también es conocido como lime, green. Light green, lime green. Tenemos este morado, un morado bajito. Puede ser light, purple. Cuando es morado fuerte, únicamente se llama purple. Únicamente se llama purple. When it is dark purple, we only say purple. Y este. And this one. ¿Qué puede ser? Which can be. Baby blue. O. Or. Light. Blue. Baby blue. Or. Light blue. De todos estos colores, ¿cuál es su color favorito? From all of these colors, which one is your favorite color? Hay que estudiar los números. Let's study numbers. Uno. One. Dos. Two. Tres. Three. Cuatro. Four. Cinco. Seis. 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 Siete. Seven. Ocho. Eight. Nueve. Nine. Diez. Ten. Si se fijan, por ejemplo, en el número ocho, en el número ocho, la G y la H son mudas. The letter G and H are silent. Simplemente se pronuncia eight. En el caso del nueve, talking about number nine, la letra E es muda. The letter E is silent. Simplemente se pronuncia nine. En el caso del cuatro, four, la U es muda. Se pronuncia four. Y en el número tres, tenemos que hacer énfasis en el sonido del TH, que es con la lengua entre los dientes. Continuemos con el número once. Eleven. Doce. Twelve. Trece. Thirteen. Tirteen. Catorce. Fourteen. Quince. Fifteen. Dieciséis Sixteen Diecisiete Seventeen Dieciocho Eighteen Diecinueve Nineteen Veinte Twenty Después del número veinte tenemos el número veintiuno After number twenty we have twenty-one Que se escribe Which is spelled Twenty One Veintidós Twenty Two Veintitrés Twenty Three Veinticuatro Twenty Veinticuatro Veinticinco Twenty Five Veinticéis Veinticcy Кореня Veinticis Veinticic Veinticc Veinticc Reese воñeté 皆さん Veinticc Veinticit 27, 28, 28, 28, 29, y 30. 30, ¿ok? Como pueden ver, as you can see, después del número 20, simplemente se le agrega 1, 2, 3, 4, 5, en adelante. Lo mismo con el número 30, with number 30. Para decir 31, diríamos 31, 32, 33. Y así hasta llegar al 40. We would say it like that until we get to 40. Vamos a ver los números de 10 en 10. We will look at the numbers counting from 10 to 10. El número 40 se pronuncia 40. El número 50, 50. 60, 60. 60, 70. 80. 80. 80. 80. 90. 90. Por ejemplo, si queremos decir el número 45, if we want to say number 45, diríamos 40, 5. 50. Otro ejemplo, another example, 53. 53. 53. 53. Un ejemplo con el número 60. 67, diríamos 60, 7. 80. Con el número 80, si queremos decir 82, 82. 82. Número 90, si queremos decir 94, 94. 94. 94. Si queremos decir 94, 94. A todos estos números se les agrega un 1, si es 41, etc. Ahora, para hablar del número 100, ya no necesitamos la terminación de TY. Y. To get to 100, we no longer lead the TY ending. We would say, diríamos 100, en inglés, one hundred. Si hablamos sobre 101, sería one hundred, one. 102, one hundred, two. 103, one hundred, four. 104. Ahora, si por ejemplo, queremos decir 111, sería one hundred, eleven. Recuerden que el 11, por sí mismo, es eleven. Si queremos decir 112, sería one hundred, twelve. Y así sucesivamente. Un ejemplo más. Tenemos ciento treinta y cinco. Tenemos one hundred. ¿Cuál es este? Thirty. Treinta. Y cinco. Diríamos, one hundred, thirty, five. Ciento treinta y cinco. Así como el número 100 es one hundred, el número 200 sería two hundred. El número 300. El número 300. Trescientos. Hundred. Cuatrocientos. 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 600, 600, 700, 700, y así hasta ahí. Y así hasta llegar a mil, que sería one thousand, one thousand, dos mil, two thousand. Tres mil, three thousand. Cuatro mil, four thousand. Después de los miles, tenemos diez mil. Después de los miles, tenemos diez mil. Y se escribe ten thousand. Recuerden, si este número fuera un quince, sería fifteen thousand. Si este número fuera un veinte, sería twenty thousand. Si fuera un treinta y tres, sería thirty-three thousand. Después vamos hasta el cien mil. ¿Qué sería? One hundred thousand. ¿Qué pasaría si este número es un quinientos en vez de un cien? Perfecto. Sería five hundred thousand. Very good. Y no hay que olvidarnos del millón. Let's not forget about one million. One million. One million. One million. Si esto fuera un dos, two million. Si fuera un seis, six million. Si fuera un veintiocho, twenty-eight million. Omitimos el one, decimos el número, por ejemplo, veintiocho. We say twenty-eight. Y nos pasamos a la palabra million. Millón. Perfecto. Ahora que vimos sobre thousands, hundred thousand y million, ayúdenme a descifrar números grandes. Por ejemplo, cantidades grandes, or large amount of numbers, serían, would be, ¿Cómo podemos leer este número en inglés? How can we read this number in English? Empezamos por este número. We start by this number. It is a nine. Nine. Es un nueve. Entonces, diríamos, nine hundred thousand, o nine million. Very good. Muy bien. Nine hundred thousand, están en la misma posición que el uno. It's in the same position as the one. So, nine hundred thousand. ¿Y este número cuál es? Muy bien. Seventy-three. Nine hundred seventy-three thousand. Nine hundred seventy-three. Ahora veamos este otro número. Ahora veamos este otro número. Hay que compararlo. Vamos a compararlo. ¿Se parece a este? Does it look like this one? No. ¿Se parece a este? Does it look like this one? No. ¿Se parece a este? Does it look like this one? Yes. So, how can we read this number? ¿Cómo podemos leer este número en inglés? Este número, como lo ven, es un poco más complicado. This number is a little bit more complicated. But let's start from the beginning. Hay que empezar desde el comienzo. Sabemos de antemano que es un millón. We know that it is regarding million. So, this is a five. Este es un cinco. Un cuatro. Four. Un tres. Three. Un dos. Tres. Y tres zeros? ¿Qué indican? Tres zeros, ¿Qué indican? What do three zeros? Indicated? $1000. Very good. So we have, así que tenemos, 5,000,000,400,000. 30,000,000. Very good. 5,000,000,400,000,000. Perfecto. 7,000,000,000. Good. Good.